Bien, hola, ¿qué tal Madridista? Recuerda dejar like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia, doy noticia porque parece ser que cada vez está más cercano la decisión de Looning y cada vez es más seguro que se quede una temporada más. Es un poco lo que comentan medios del madridismo donde, bueno, pues además Looning confirma que no veo la hora de volver a jugar con esta camiseta, seguimos con la preparación de la temporada, esto podría ser un poquito mentira para tranquilizar la situación, pero vamos, son palabras un poquito de decir me quedo una temporada más por lo menos, ¿no? Es un portero que va a ser suplente de Courtois, lo sabe todo el mundo, él también, a lo mejor se quiere ir de Real Madrid pero es difícil encontrar una oferta que guste a él y al Real Madrid para marcharse y puede quedarse o se ha arrepentido un poquito, ha dicho venga, me quedo que, oye, ser suplente en el Real Madrid no está del todo mal, no seamos un poquito en 100% la decisión, pero repito, cada día que pasa es más seguro que se quede una temporada más en el Real Madrid. A mí no me parece mal como suplente bastante bien, sinceramente, si le parece bien o no le parece mal, perfecto, habrá que ver qué pasa con el futuro de este jugador, todavía pueden cambiar cosas, pero repito, parece ser que se va a quedar, a no ser que de repente venga una oferta súper interesante, nunca se sabe.